A medida que los aliados liberan los campos de concentración nazis, el mundo descubre los horrores cometidos por el régimen de Adolf Hitler. En Nuremberg, los aliados procesan a los responsables nazis de esos crímenes contra la humanidad. Algunos de los más peligrosos criminales de guerra son llevados ante la justicia, pero no todos. Existe el mito sobre los nazis de que esa horrible gente cometió terribles crímenes y que tras 1945 sencillamente desapareció, lo cual no es cierto. La verdad es que miles de nazis, algunos de los cuales cometieron atrocidades, pasaron a trabajar para el gobierno de Estados Unidos sin el conocimiento público. Durante la guerra, sus delitos iban desde supervisar el trabajo en campos de esclavos hasta enviar a huérfanos a la muerte. Tras la guerra, entraron en nómina de los Estados Unidos, bien como científicos en América o como agentes secretos en Europa. El gobierno estadounidense estaba dispuesto a utilizar a los asesinos de masas, a protegerlos de la justicia y a ocultar sus actividades al pueblo norteamericano. Documentos gubernamentales desclasificados a finales de los años 90 indican que muchos de los antiguos nazis que espiaban para Estados Unidos en Europa falseaban e inventaban la información. Algunos incluso trabajaron como agentes dobles para la Unión Soviética. Pero hay quien dice que esta estrategia secreta estadounidense, a pesar de sus fallos, era la única forma de ganar la Guerra Fría. Se trata de un doble juego en el que a veces hay que anteponer una causa mayor. La política estadounidense era contar con cualquiera que pudiera proporcionar información valiosa, sin importar si era un criminal de guerra. ¿Hasta dónde llegó el gobierno estadounidense por encubrir el historial de estos reclutados? Y casi 60 años después, ¿sabe el pueblo norteamericano toda la verdad? Puede que digan que lo entregaron todo, pero tenemos que confiar en el gobierno para creerlo. Fue un escándalo, uno de los mayores escándalos de la historia de la inteligencia de Norteamérica. La CIA y los nazis. Alemania, primavera de 1945. Los aliados están a punto de aplastar la maquinaria bélica nazi. Para muchos oficiales de élite de Hitler, el instinto de conservación se ha convertido en prioritario. Solo en los últimos meses de la guerra, los miembros de las SS empezaron a contactar con los estadounidenses para ofrecerle su colaboración. Estaba claro que lo hacían porque la guerra estaba a punto de terminar. Entre aquellos que reconsideraron cuidadosamente su situación estaba el general de 43 años, Reinhard Gielen. Reinhard Gielen pertenecía al Estado Mayor. Al final de la guerra era general de brigada del ejército alemán. Era responsable directo del grupo de análisis del ejército alemán que estudiaba el ejército soviético. El general Gielen sabe mejor que nadie que el final está cerca. Con el hundimiento del frente oriental, lleva meses dándole noticias desalentadoras al Führer. A medida que veía acercarse el final, empezó a contar a Hitler cuál era la situación. Pero no quería oírla. El 9 de abril de 1945, Gielen es destituido por Hitler. Más tarde, ese mismo mes, reúne en secreto a sus hombres para trazar su estrategia de posguerra. Reunió a su gente y le dijo, vamos a coger todos nuestros informes más valiosos sobre la Unión Soviética. Haremos copias y las enterraremos en diferentes lugares. Y así lo hizo. Y fue para tener un elemento de negociación con los aliados occidentales. Comprendía perfectamente que existía un enfrentamiento ideológico entre el este y el oeste. Y se posicionó para aprovecharse de ello. Con sus archivos de inteligencia nazis escondidos en las montañas de Baviera, Gielen acude a las autoridades norteamericanas el 22 de mayo de 1945, dos semanas después de la rendición de su país. Anuncia a sus captores que puede facilitar valiosa información sobre los soviéticos al gobierno norteamericano. Pero hasta que no es interrogado por un joven capitán estadounidense, los oficiales no se dan cuenta de la importancia de su captura. Un hombre con iniciativa, el capitán John Boker, identifica a Reinhard Gielen en un centro de interrogatorios. Comprende que los intereses estadounidenses y los soviéticos no son los mismos. Y percibe que es el momento adecuado para obtener y usar todo lo que los alemanes saben de los soviéticos. Durante meses, Boker ha interrogado a oficiales alemanes capturados. De ellos ha sabido lo que muchos en los escalones superiores del gobierno estadounidense ya conocían. A pesar de sus antiguas promesas, el deseo del dictador soviético Josef Stalin de extender el comunismo por Europa es insaciable. Así, cuando el general Gielen hace hincapié en la amenaza soviética para Occidente, el capitán Boker lo cree. Gielen era un genio a la hora de jugar con nuestros miedos sobre la Unión Soviética. Le dijo a Boker exactamente lo que quería oír, que los soviéticos eran una gran amenaza, que su deseo de conquista era inagotable y que él era un experto en esta amenaza. A los pocos meses de su rendición, la información que Gielen enterró en los Alpes es recuperada. Mientras los analistas del Servicio de Inteligencia Norteamericano estudian los archivos, agentes del Pentágono deciden llevar a Gielen y a sus oficiales a Estados Unidos. 14 de agosto de 1946, rendición incondicional de Japón. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Diez días después, Gielen y miembros de su equipo son llevados secretamente a Estados Unidos, camuflados como civiles americanos. De haberse sabido, se hubiese producido un desastre político, pues el sentimiento general habría sido que estábamos encubriendo a un puñado de nazis cuando el pueblo quería colgarlos. Sin embargo, ahí estábamos, trabajando con ese general alemán. Gielen insiste en que nunca perteneció al partido nazi, pero es consciente de que su papel como general del Tercer Reich podría llevarlo a ser acusado en Nuremberg. Así que, a su llegada a Fort Hunt, Virginia, el general se propone reinventarse a sí mismo para sus nuevos colegas americanos. Cuando estaba en Fort Hunt, creó una leyenda sobre sí mismo, respecto a quién era realmente. un simple espía técnico que a esas alturas era un ferviente anticomunista, experto del espionaje que sólo quería trabajar para la causa. No obstante, según el escritor Christopher Simpson, Gielen hizo mucho más que reunir información. El exgeneral era responsable del tratamiento brutal a los soviéticos en los campos nazis de prisioneros de guerra. En los campos había personas a las órdenes de Gielen dedicadas a interrogar a los prisioneros, a quienes ofrecían escoger entre la vida o la muerte. Es decir, si cooperaban y proporcionaban la información que necesitaban, les daban algo de comida. En caso contrario, morían. Mientras los oficiales estadounidenses consideran qué hacer con los secuaces de Hitler, Gielen es consciente de que las crecientes agresiones soviéticas en Europa del Este incrementan su valor. El pensamiento sobre Gielen cambia en este periodo. La Guerra Fría lo provoca. En 1945 y 46 Stalin hace una serie de movimientos amenazadores que promueven el debate sobre el futuro de las relaciones con los soviéticos. De repente descubrimos que no eran de fiar y eso nos asustó. Al final, la decisión de Washington de trabajar con Gielen surge de la necesidad de espías que puedan facilitar información sólida sobre la Unión Soviética. La mayoría de los expertos en aquella época y yo he entrevistado a muchos de ellos afirman que los archivos apenas contenían información sobre Europa Oriental y los asuntos soviéticos. Como resultado, Estados Unidos deja radicalmente de perseguir a los nazis para atraerlos. Por un lado, había unidades del Servicio de Contrainteligencia americano haciendo su trabajo persiguiendo a los criminales de guerra nazis y por otra unidades de la misma organización que los reclutaba para trabajar contra la Unión Soviética. Llegué a Austria. Al presentarme, encontré un anuncio en la pared que decía arresto automático de los cuadros de mando del partido nazi y sus afiliados. Pregunté a mi superior ¿qué pasa con esto? Y me dijo y me dijo olvídelo ahora perseguimos a los comunistas. En el verano de 1946 Reinhard Gielen regresa a Alemania. El exgeneral de Hitler trabaja ahora para Estados Unidos. Sus órdenes reclutar agentes que puedan obtener nueva información sobre los soviéticos. Casi todos los agentes que capta Gielen son ex-nazis. Algunos de ellos conocidos criminales de guerra. Ahora todos están en la nómina de Estados Unidos. Gielen quería tanta información y tan rápido como fuera posible. Su supervivencia dependía de ello. Ahora Gielen es la principal fuente norteamericana de información sobre la Unión Soviética con base en Alemania. ¿Se puede confiar en un exgeneral nazi? Una cuestión que rondará por la mente del servicio de inteligencia durante los años siguientes. Mientras tanto, oficiales norteamericanos establecerán otra alianza secreta con antiguos nazis. La idea original era utilizar tecnología alemana. Así nació el proyecto Paperclip. Septiembre de 1946. Ha pasado poco más de un año desde que el exgeneral nazi Reinhard Gielen comenzó a trabajar en secreto para Estados Unidos. Ahora científicos e ingenieros nazis también han sido trasladados a América para trabajar para el gobierno. Se trata de una operación secreta dirigida por la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo el nombre en clave Paperclip. El proyecto recibe el nombre de los clips utilizados en los documentos de los alemanes reclutados. Su propósito era traer científicos alemanes a Estados Unidos para aprovechar sus conocimientos al servicio del ejército norteamericano. Según las directrices del presidente Harry Truman los criminales de guerra debían ser excluidos del programa. Pero para la Junta de Jefes de Estado Mayor esta restricción impide el reclutamiento rápido de científicos nazis antes de que los soviéticos los capturen. Según los archivos de antecedentes algunos violaban las directrices del presidente Truman. Centenares de científicos alemanes no eran investigados a fondo. Ojeaban sus antecedentes y si sus crímenes no habían sido demasiado graves al no existir órdenes escritas de sus capturas los traían sin problemas. falsificaban los archivos y enviaban expedientes amañados al Departamento de Estado. Uno de esos expedientes es el de Arthur Rudolph quien posteriormente se haría famoso como director del proyecto del cohete Saturno V que permitiría la llegada del hombre a la Luna. Durante la Segunda Guerra Mundial Arthur Rudolph era el director de operaciones de la fábrica de Mittelberg situada en una cueva bajo el monte Konstein. Era responsable de supervisar la producción de los misiles V2. Para ello tuvo la idea de utilizar a internados en campos de concentración. Rudolph explotaba a cientos de prisioneros del campo de concentración de Dora obligados a trabajar en su proyecto. La ventilación era deficiente. En invierno se congelaban. El polvo de las voladuras impregnaba la atmósfera. Los prisioneros fallecían en gran número a causa de las condiciones infrahumanas de aquellos túneles y como resultado del abuso físico por parte del personal civil y los guardias de las SS. Todo ello ocurría ante la vista de Rudolph. Él controlaba la comida y las condiciones de esta pobre gente en la fábrica. Era su responsable. Los especialistas calculan que alrededor de 20.000 hombres murieron en los túneles de Mittelberg. A pesar de sus crímenes de guerra, Rudolph es reclutado por el ejército estadounidense. La evaluación oficial de Rudolph lo califica de 100% nazi y peligroso, sugiriendo su encarcelamiento. En vez de ello, lo emplearon. A finales de 1946, sin conocimiento de su pueblo, el gobierno estadounidense lleva a cabo dos programas dirigidos por nazis. Bajo el proyecto Paperclip, científicos alemanes son enviados a trabajar en varias bases militares de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Europa Oriental, la organización del exgeneral Reinhard Gillen reúne información de inteligencia sobre la Unión Soviética. Su organización emplea a cientos de agentes, muchos de ellos antiguos nazis, y se mantiene con una financiación de medio millón de dólares al año del Pentágono. Gillen opera con escasa supervisión. El ejército estadounidense controlaba a esta organización con solo dos personas. Únicamente. Como el proyecto Paperclip, la red de espías de Gillen cuenta con criminales de guerra en sus filas. Había prometido no contratar a criminales de guerra. Sin embargo, los participantes en el holocausto empezaron a acudir a la organización de Gillen. El ejército de Estados Unidos no se muestra dispuesto a cuestionar los métodos de reclutamiento de su mejor fuente de información soviética. El ejército estadounidense le preguntó si estaba empleando a criminales de guerra y él dijo que no. Era un matrimonio de conveniencia, un acuerdo que le iba a Gillen a la perfección. Entre sus reclutados, el más notorio señalado por los supervivientes del holocausto era Klaus Barbie, el antiguo capitán de la Gestapo, también conocido como el carnicero de Lyon. Michel Tomás, combatiente de la resistencia francesa, conoció de primera mano las tácticas de Barbie durante la guerra. En una ocasión, Tomás conoció las órdenes de Barbie sobre un grupo de niños judíos de un orfanato cercano a Lyon. Barbie arrasó el orfanato, arrestó y se llevó a todos los niños. fueron trasladados a Auschwitz donde serían ejecutados. Muy típico. Cuando termina la guerra, Barbie se reinventa a sí mismo como experto en inteligencia soviética. Tras un breve periodo en la organización de Gillen, es reclutado por la contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, conocido como CIC. El carnicero de Lyon trabaja en la sombra hasta finales de los años 40, cuando las autoridades francesas piden su extradición desde Alemania. Cuando el asunto estuvo a punto de besatar una crisis política en Francia, el CIC decidió sacar clandestinamente a Barbie de Europa y esconderlo. Con la ayuda de agentes norteamericanos, Barbie es llevado clandestinamente a Bolivia, donde vive cómodamente durante los siguientes 30 años. Aquellos nazis parecían ser agentes muy valiosos durante la Guerra Fría. Pero documentos desclasificados por el gobierno estadounidense a finales de los años 90 arrojarían una sombra de dudas sobre la exactitud de la información aportada por Gillen y su red de espionaje. Debían exagerar la naturaleza onerosa del régimen de Stalin en Rusia. Pero ¿por qué no relatar los hechos reales cuando eran suficientemente malos? Lo que hicieron fue exagerar los informes afirmando que Stalin estaba movilizando a fuerzas militares en Alemania Oriental para lanzar un ataque sobre Europa Occidental. ¿Por qué? Porque si los soviéticos no estuvieran a punto de atacar, ¿para qué necesitaban a Gillen? Los agentes norteamericanos fallan a menudo al valorar la información suministrada por Gillen. Gillen dio la voz de alarma en varias ocasiones, en el otoño de 1947 y a comienzos de 1948. Algunas eran verídicas y otras no. La verdadera alarma era que en aquellos momentos la tensión aumentaba en Checoslovaquia. En 1948, a pesar de las promesas de Stalin, los soviéticos derrocan al gobierno elegido en Checoslovaquia e instauran un régimen comunista. Y mientras Washington observa alarmado los acontecimientos, Gillen añade más leña al fuego. Lo que Gillen añade a la crisis checa es la afirmación de que las tropas soviéticas de la zona oriental no estaban mal equipadas y organizadas sino que por el contrario estaban bien dotadas y desplegadas para una ofensiva contra Occidente. El general Lucius Clay, comandante estadounidense en Alemania, recibe la información de Gillen. Cuando Clay sumó dos y dos respecto a la crisis política en Checoslovaquia y la supuesta capacidad militar de los soviéticos, envió un famoso telegrama a Estados Unidos en el que reflejaba sus sospechas y preocupaciones. Este se utilizó para confirmar que la guerra contra la Unión Soviética era inminente. Pero el escritor Christopher Simpson afirma que una serie de documentos desclasificados revelan que la amenaza era exagerada. ahora sabemos en parte gracias a la propia información de inteligencia del ejército que el supuesto ataque inminente era falso y no lo apoyaba ningún tipo de prueba. Puede que la información fuera mala pero servía a la necesidad inmediata de Gillen mantener a la inteligencia estadounidense centrada en la amenaza soviética. A finales de los años 40 el exgeneral Reinhard Gillen disfruta de una influencia apenas cuestionada como espía de Estados Unidos con una mínima supervisión del ejército. Todo eso está a punto de cambiar. La CIA pensaba que si no los controlaba alguien más lo haría y era absolutamente necesario vigilar contener y en cierto modo penetrar en este monstruo de Frankenstein. desde el final de la guerra el exgeneral alemán Reinhard Gillen ha estado desarrollando una red de espionaje en Alemania Occidental para el gobierno de Estados Unidos. Ahora la recién creada Agencia Central de Inteligencia está dispuesta a tomar el control de la organización de Gillen. Mientras el gobierno de Estados Unidos ha ocultado al pueblo hasta qué punto están implicados los antiguos nazis en las operaciones de inteligencia norteamericanas. Llamo el pecado original de la CIA al hecho de que incorporaran esta red de espionaje infestada de nazis al seno del servicio de inteligencia estadounidense y todo a espaldas del pueblo norteamericano. De hecho los propios analistas de la CIA son conscientes de que Gillen ha estado reclutando a criminales de guerra bajo la poco atenta mirada del ejército. El ejército de Estados Unidos quería información táctica sobre los movimientos de las fuerzas armadas soviéticas en la Alemania ocupada. Mientras la organización de Gillen continuara proporcionando información al respecto el ejército norteamericano no se cuestionaba sus reclutamientos. Los agentes de la CIA se dan cuenta de que deben comenzar a controlar a Gillen. En la primavera de 1948 asignan a un joven y condecorado coronel la investigación de la organización de Gillen. la CIA envía a James Critchfield a investigar a Gillen y a que se reúna con él. Critchfield afirma que la CIA debe asumir a la organización de Gillen. Durante una entrevista en la BBC en 1992 el ex coronel explicó por qué aconsejó a la CIA seguir trabajando con Gillen y su vasta red de espionaje. Pero también la CIA reconoce el peligro que supone Gillen. La CIA se dio cuenta de que esta organización había crecido tanto que ahora representaba una amenaza para la democracia en Alemania Occidental. No teníamos elección. Podíamos trabajar con ella, controlarla, infiltrarnos y utilizarla o se volvería contra nosotros. Y de nuevo las crecientes agresiones soviéticas contribuyen a mejorar la posición de Gillen ante los agentes estadounidenses. En junio de 1948 Stalin impone un bloqueo a Berlín Occidental en un intento de desabastecer a la ciudad y obligarla a someterse al control comunista. Aviones militares estadounidenses lanzan alimentos y suministros médicos sobre la ciudad y casi un año después Stalin cede. La crisis de Berlín extiende por Occidente el temor de que la guerra con los soviéticos es inminente. En esta atmósfera la CIA decide mantener la organización de Gillen. El coronel Critchfield solicita un mayor control sobre las prácticas de reclutamiento de Gillen pero no tarda en darse cuenta de que el exgeneral del Tercer Reich tiene su propio programa. Gillen accede a darles lo que quieren y en cuanto a la CIA se dispone a visitar a Gillen. Este dice a los norteamericanos que lo han malinterpretado y que no facilitará los nombres de la gente a la que ha contratado ya que eso iría en contra del prestigio alemán. Gillen también censura a sus supervisores norteamericanos recordándoles lo poco que saben sobre el manejo de una operación de inteligencia en Europa. Los norteamericanos son muy ingenuos los europeos llevamos siglos espiando no tenéis la capacidad necesaria para dirigir una organización de inteligencia. En última instancia los intentos de la CIA por controlar a Gillen resultan no ser más acertados que los del ejército. En 1949 en respuesta a las agresiones de Stalin en Europa Oriental Estados Unidos y 11 países europeos a los que después se sumaría la República Federal de Alemania crean la organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN. Cualquier ataque a un país miembro será considerado un ataque contra la Alianza y como la red de Gillen es un conducto principal de inteligencia que fluye de este a oeste se convierte en el objetivo principal de los espías soviéticos que buscan infiltrarse en la OTAN. Para los soviéticos era difícil acceder directamente al grupo estadounidense pero podían infiltrarse en la organización de Gillen y acceder a los secretos de la OTAN. Un método por el que los soviéticos consiguen acceder a los secretos de la organización de Gillen es chantajear a los criminales de guerra nazis reclutados por este obligándolos a trabajar para ellos. Los soviéticos utilizaron contra los agentes de la organización de Gillen los antecedentes que tenían de ellos les dijeron sabemos lo que hicisteis durante la segunda guerra mundial y si no trabajáis para nosotros os descubriremos. En consecuencia muchos de los hombres de Gillen se convierten en agentes dobles espiando a Estados Unidos y a la OTAN para los soviéticos. El peor de todos ellos es Heinz Felfe cuya traición puso al descubierto a cientos de espías. Heinz Felfe había estado en las SS durante la guerra. Consiguió entrar en la organización de Gillen y llegó a convertirse en jefe de operaciones contra la inteligencia soviética además de ser un topo. Eso significa que cualquier operación llevada a cabo por Gillen en la zona soviética era conocida por la Unión Soviética a través de Felfe. Como revelan los documentos desclasificados la CIA espiaba a la organización de Gillen desde 1949. Un número de agentes de la CIA nunca quiso trabajar con Gillen. Mantuvieron siempre la opinión de que era un error. Aunque la CIA era consciente del peligro que suponía a Heinz Felfe no hizo nada para prevenir el contraespionaje en la organización de Gillen. la culpa de eso según el escritor Timothin Aftali la tienen ambas partes. La culpa la tiene Gillen pero también la CIA por no saber controlarlo y apretarle las tuercas. De hecho hasta 1961 la CIA no detiene a Heinz Felfe como agente del KGB aunque a comienzos de los años 50 la CIA ya investigaba informes sobre la infiltración soviética en la organización de Gillen. No obstante incluso los principales detractores del exgeneral reconocen que tuvo un gran éxito en un aspecto clave. Gracias a su esfuerzo el nuevo gobierno de Alemania Occidental fue capaz de crear su propio aparato de inteligencia. En 1956 la organización de Gillen se convierte oficialmente en el servicio de inteligencia de la República Federal de Alemania conocido como BND. Algunos dicen que como fiel alemán Gillen había estado trabajando con ese objetivo desde el principio. Había conseguido lo que quería. Se había convertido en una figura importante de la historia alemana. Al final creo que triunfó. Pero el verdadero coste de emplear a la organización de Gillen y utilizar a científicos nazis no sería revelado hasta pasadas otras cuatro décadas. En los años 70 algunos norteamericanos empiezan a hacer preguntas sobre la presencia de ex-nazis entre ellos. ¿Qué está haciendo esta gente en nuestro país? ¿Cuántos norteamericanos fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial? De repente su sacrificio se ha convertido en una mofa por el hecho de que los secuaces de Hitler vengan aquí y se beneficien de nuestra seguridad y libertad. Primavera de 1974. La congresista por Nueva York Elizabeth Holzman descubre que antiguos nazis habían sido trasladados a Estados Unidos para trabajar en proyectos de defensa durante casi 30 años. Una persona muy entendida en asuntos de inmigración me contó la historia de que el gobierno estadounidense tenía una lista de los criminales de guerra nazi que vivían en Estados Unidos. Añadió que no hacía nada al respecto. Pensé que era una locura. Inmediatamente se pone en contacto con el director del servicio de inmigración Leonard Chapman. Le dije al responsable ¿es cierto que tienen una lista con los criminales de guerra nazi en Estados Unidos? Su respuesta fue sí. Casi me caí de la silla. No esperaba que fuese cierto. Holzman inicia una campaña para cambiar las leyes de inmigración norteamericanas. En 1978 el Congreso ratifica su enmienda denegando la admisión de criminales de guerra nazis en Estados Unidos y ordenando la deportación de los que hubiera. Ese mismo año se crea la Oficina de Investigaciones Especiales OSI en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo principal de la OSI es encontrar pruebas de los criminales de guerra nazis y llevarlos ante la justicia. En 1980 el abogado Eli Rosenbaum de 25 años ingresa en la OSI Su primer caso importante es el de Arthur Rudolph el ingeniero nazi trasladado a Estados Unidos en 1946 para el proyecto Paperclip. En Estados Unidos Arthur Rudolph había alcanzado estatus casi de héroe. Después de todo fue uno de los principales técnicos de la NASA responsable de construir el Saturno 5 el cohete que llevó al hombre a la luna en 1969. Rosenbaum está convencido de que Rudolph tiene las manos manchadas de sangre. Décadas antes había explotado a internos del campo de concentración de Dora en su intento de perfeccionar el misil alemán V2 usado contra objetivos aliados de toda Europa. La utilización de mano de obra esclava es una violación del Estatuto de Nuremberg. Un crimen contra la humanidad. Debería haber sido procesado después de la guerra por lo que hizo. Pero no fue así. Estos dos hombres se encuentran el 13 de octubre de 1982. En una entrevista grabada Rosenbaum intenta que Rudolph admita su culpabilidad. La siguiente conversación es un fragmento de dicha entrevista. metía a aquellas personas en ese agujero del infierno sabiendo las duras condiciones a las que iban a ser expuestos. Y lo hacía sin preocuparse por su salud o sus vidas. No. Debería haber pensado quién iba a construir estos lockets. Estabían trabajar para ti con muchos de ellos. Sí, pero la situación era tan confusa en ese momento. En el medio de la presencia que estaban involucrados en producción tenían diferentes tipos de pequeños de sellos para indicar qué tipo de presencia a pesar de las negaciones de Rudolph Rosenbaum y la OSI creen que tienen suficientes pruebas para procesar al antiguo nazi. La OSI iba a acusarlo y Rudolph huyó del país para no afrontar la deportación por los crímenes de guerra que había cometido. La OSI continúa la persecución de otros criminales de guerra que viven en Estados Unidos. Pero la utilización de antiguos nazis por el servicio de inteligencia durante la Guerra Fría seguiría siendo información clasificada durante otros 20 años. La Unión Soviética había desclasificado sus archivos pero el gobierno de Estados Unidos el país de la libertad y la democracia seguía manteniendo el secreto. A mediados de los años 80 surgen nuevas preguntas sobre el uso de antiguos nazis en operaciones científicas y de inteligencia norteamericanas. Desde 1984 la escritora Mariellen Ries pasa seis años investigando a Reinhard Gillen y su relación con la CIA. Un alto responsable de la CIA me dijo tenemos informes que dicen cosas sobre Gillen que no queremos que aparezcan en su expediente. Queremos que sigan ocultos. Durante la década siguiente incluso tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética la CIA sigue estando poco dispuesta a abrir sus archivos. en 1998 el Congreso aprueba la ley para la revelación de los crímenes de guerra nazis promovida por la congresista por Nueva York Carolyn Maloney. La ley requiere que la CIA revele los detalles sobre su relación con los antiguos secuaces del Tercer Reich incluido Reinhard Gillen. Insistieron en incluir un artículo que dijera que cualquier cosa que afectara a la seguridad nacional no podía ser divulgada. Esto fue unos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de octubre de 1998 la ley es firmada por el presidente Clinton. Durante los siguientes seis años 8 millones de documentos de la CIA el ejército y otras organizaciones gubernamentales se hicieron públicos. La mayor desclasificación de archivos de inteligencia de la historia de Norteamérica. El experto en la Guerra Fría Timothy Naftali revisa los documentos referentes a la organización de Gillen y queda impresionado con lo que descubre. Cuando la CIA finalmente analiza sus operaciones descubre que el 90% de ellas eran basura. Eran fraudulentas. No existían. O la información suministrada carecía de valor. Como otros Naftali cree que esta información incorrecta fue perjudicial para Estados Unidos. El país pagó un alto precio por confiar en la información suministrada por Gillen a partir de 1946. Parte de ese precio fue proteger a criminales de guerra nazi y además nuestra obligación legal de procesarlos por los delitos cometidos. dos tercios de la información filtrada de la OTAN provenían de la red de Gillen. Jugaron un papel muy importante durante la Guerra Fría aunque bastante negativo respecto a la influencia de las relaciones con la Unión Soviética de modo que no fueron beneficiosas para ninguno de los dos países. Los críticos también se cuestionan si los ingenieros como Arthur Rudolph contribuyeron realmente frente al avance científico norteamericano. Arthur Rudolph era un competente administrador de grandes empresas científicas. Un gran director por así llamarlo. Tenía dotes de mando y en cuanto a la afirmación de que Estados Unidos necesitaba a Rudolph personalmente no veo ninguna prueba que lo demuestre. El combatiente de la resistencia francesa y superviviente de campos de concentración Michel Thomas fue reclutado en marzo de 1945 por la inteligencia militar de Estados Unidos. Estuvo presente junto a las tropas aliadas en la liberación del campo de concentración de Dachau el 19 de abril de 1945. Nunca debíamos haber considerado trabajar con los nazis. Ni siquiera debimos pensarlo y mucho menos con la Gestapo. teníamos la misión de arrestarlos y hacer que se hiciera justicia aunque no sé si se puede aplicar la justicia humana a las actividades inhumanas. Muchos combatientes de la Guerra Fría que trabajaban bajo la amenaza real de una guerra con los soviéticos debían elegir entre dos males. En 1946 Robert Livingstone era miembro del servicio de inteligencia del ejército estadounidense. Destinado en Austria su unidad reunió información sobre las actividades soviéticas. Se trata de un doble juego y hay que trabajar con quienes uno nunca iría a cenar y cuya moral no solo es dudosa sino también rastrera. Y a veces hay que hacerlo por el bien de una causa mayor. El paladín de las relaciones entre la CIA y Gillen James Critchfield defendió la colaboración con el exgeneral alemán hasta su muerte en 2003. Critchfield recordó a los detractores que la organización de Gillen creó un aparato de inteligencia para la República Federal de Alemania que sirvió a la Alianza Occidental durante la Guerra Fría. Christopher Simpson lo admite pero sigue poniendo en duda la decisión de trabajar con Gillen. Mucha gente argumenta que la colaboración con los nazis no era algo necesariamente malo y que Estados Unidos obtuvo una información que le dio ventaja en las relaciones con Europa Oriental y entre ellos los soviéticos. Pero yo creo que eso no es cierto. El coste fundamental de decidir trabajar con gente que ha cometido genocidio y crímenes contra la humanidad es corrupto en sí mismo. La misma intuición que utilizamos para obtener información también puede envenenar o inducir a un error en la información. así que teníamos una situación en la que el gobierno dependía enormemente de esa información y aún así no podía contar con que fuera fiable. Pero en tiempos de guerra la necesidad de información puede llevar al olvido de las consideraciones éticas. nos enfrentábamos al mismo problema que hoy tenemos con Irak. ¿Con quién trabajamos? ¿Colaboramos con aquellos que están limpios? Hay muy pocos que estén completamente limpios. Tenemos a un oficial operativo de un servicio de inteligencia y a unos jefes que necesitan cierta información. Ese es el tipo de compromiso que ha de asumirse a veces en el gran juego político. Entre tanto otros documentos se siguen desclasificando bajo la ley para la revelación de los crímenes de guerra nazis. Pero la historia de la relación de Reinhard Gillen con el servicio de inteligencia norteamericano puede no ser conocida nunca. No creo que lo conozcamos todo. No he tenido la oportunidad de revisar los archivos de la CIA. Nadie lo ha conseguido. Lo más importante es que no vamos a conformarnos hasta conocer la verdad. Puede que ahora se nieguen a darnos esa información, pero al final tendrán que hacerlo. Este programa ha presentado teorías sobre un hecho histórico rodeado de misterio. Contiene imágenes de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan a los espectadores a sacar sus propias conclusiones. y y Gracias por ver el video.